La idea surge de estar este tiempo tan necesario para todos en el bien de la búsqueda de la paz. En distintos cleros, de distintas formas, nos une esta convocatoria para hacer mención y la falta de esto tan importante que es en el ser humano, que es la paz. Vivimos un tiempo donde, por distintas situaciones, específicamente por esta pandemia, es como que la paz está ausente en muchos corazones y en muchas personas y nuestra convocatoria, desde la fe, desde esto tan importante que es la fe, es poder unirnos de distintos cleros, de distintas creencias, para hacer esta invocación. La idea es hacer una invocación al Dios Supremo, al Todo Creador, para que suelte su paz sobre donde no hay, que en este tiempo de escasa paz podamos encontrar la paz. Así que esa es la convocatoria. Como te decía hace un instante, hay una carencia que es la paz. Y bueno, la totalidad del ser humano sabe que la raíz de la paz para el mundo se encuentra en Dios. De una forma u otra, la gente está en esa búsqueda. Y nosotros, como guiadores, orientadores hacia la paz, nos convocamos hoy con esa idea para que aquel que no tiene paz la pueda encontrar a través de la fe. La fe produce paz. El encuentro con Dios produce paz. Y bueno, nosotros estamos convencidos y queremos transmitir esta idea y este pensamiento para que aquel que está en busca de paz, que necesita... Pues fíjate que esta pandemia nos lleva a una situación muy extrema y muy límite. Se van yendo seres queridos sin poder nosotros despedirlo. Y hay una ausencia de paz. Eso produce una gran atribulación al corazón de los hombres. Entonces nosotros, desde la fe, queremos que aquel que lo necesite pueda encontrar la paz en Dios. Él es el dador de la paz que el hombre necesita. El mensaje es este, está fundamentado en la paz. Dios, Jesús, la persona de Jesús, nosotros los cristianos, creemos que Él es el dador de nuestra paz. Y Jesús dice en sus evangelios, la paz que yo doy no es como la que da el mundo. La paz que da el mundo es pasajera, es terminal, pero la paz que Él soltó sobre nuestras vidas es una paz eterna. No solamente alcanzaremos paz sobre la tierra, sino que también alcanzaremos paz en la vida eterna, que es nuestra creencia, es nuestra fe. ¡Suscríbete al canal!